En las primeras horas de la mañana se presentó un accidente de tránsito en el sector de la vereda Los Laureles del corregimiento El Centro, donde se vio implicada una motocicleta y un vehículo de servicio público tipo taxi. El hecho no dejó víctimas fatales y las autoridades de tránsito arribaron al lugar para hacer el respectivo croquis. Los llamados tapabuecos siguen operando en los diferentes puntos de la ciudad donde se necesita el servicio que prestan. En esta ocasión llegaron a la vía que conduce de Barranca Bermeja al corregimiento El Llanito, donde trabajan diariamente para mitigar el desgaste y deprimido que presenta esta vía en este punto. La comunidad del barrio Galán denuncia lo que sería el aumento de robos en los contadores de agua residencial, lo que estaría provocando derrame excesivo de agua potable durante las horas de la noche. Además argumentó que los residentes son los que deben pagar las reparaciones y no la empresa prestadora del servicio.